Bien, pues continuamos con la siguiente de esta sesión. El autor es el doctor Alberto Campos y se titula Francisco de Vitoria, Conquista y Asimilación de América y el Derecho de Gente. Buenos días a todos y quisiera comenzar, como siempre hago en estos coloquios, con mi recuerdo emocionado de Paco Morales Padrón, que fuera el fundador y el alma de estos queridos coloquios durante muchos años. Entonces, como mi comunicación será, la tengo que acortar, lamentablemente, pero la haré rápidamente, lo más rápido que se puede hacer y que sea comprensible. Nacido en la pequeña Villa Vascongada de Vitoria, o en Burgos, según algunos, entre 1483 y 1485, Francisco de Vitoria era un niño en el fausto año de 1492, en el que se conquistó el último baluarte moro en España, dando por términos siete siglos y medio de lucha de reconquista, y se descubriera América. No es de sorprender, estos acontecimientos crearon una atmósfera de creatividad y de intenso interés. No es de sorprender, por ende, que en ese ambiente de efervescencia cultural, el magno acontecimiento de la descubierta y la subsecuente asimilación de América, suscitara un gran interés. Entonces, institucionalmente, se crearon instituciones como la Casa de Contratación de Sevilla en 1503, y también se reflejaron en una cantidad de leyes, por ejemplo, leyes de seguros, que culminaron en una ordenanza real en 1505, que lamentablemente se perdió, pero fue aumentada y corregida en 1565 en otra ordenanza real promulgada por Felipe II en 1565, y que traducida en inglés, en francés y en otros idiomas, fue durante años la pauta europea en materia de seguros. Por supuesto, es imposible determinar a qué punto esta creatividad febril afectaba a la sociedad, y particularmente a los doctores escolásticos, que normalmente se pronunciaban sobre una consultación concreta. En 1505, Francisco de Vitoria entró en el convento dominico de San Pablo, en Burgos, y tres años más tarde fue enviado a estudiar al convento dominicano de la Rue Saint-Jacques, en París, clara indicación de que su talento había sido reconocido. Allí estudió y enseñó hasta que en 1516 pasó a ser profesor en la Sorbonne, donde su gran maestro y admirado Santo Tomás de Aquino había estudiado y enseñado. En su estado en París escribió un comentario sobre la II II de Santo Tomás, y editó la ópera Moralia de San Antonino de Florencia, Dominico, nacido en Lisboa, de moto ectomista y un ardiente defensor de la justicia, y con San Bernardino de Siena, uno de los mejores economistas de la Edad Media, considerada como considera Ramos de Robert. En 1524 regresó a España como decano de estudios en el Colegio de San Gregorio en Valladolid, y en 1526 fue nombrado prima profesor de teología en la Universidad de Salamanca, votado por los estudiantes, como era costumbre en esa época. Prima profesor porque su curso era a las seis de las horas de la mañana, inmediatamente después del oficio religioso, mientras que en el véspera profesor era su amigo y discípulo, Fray Domingo de Soto, que profesaba a las cuatro o cinco de la tarde. Fray Domingo, como él, y como él, hombre de vastos horizontes intelectuales, que le ayudara a establecer la prolífica escuela de Salamanca y la acompañara en misiones especiales. Francisco de Vitoria inauguró su cátedra el 27 de noviembre de 1527 y continúa enseñando hasta su muerte en 1546. Sus reelecciones, que eran la obligación anual de condensar las enseñanzas del curso en una lección pública final, que nunca publicó en vida, pero que fueron cuidadosamente anotadas por sus alumnos, ilustran claramente su modo superando. Como lo hiciera por siglos los escolásticos, él respondía a las cuestiones formuladas por los gobernantes, las instituciones oficiales y corporaciones o individuos, que era lo que le hacía considerar de preferencia las cuestiones del día y de carácter internacional, examinándolas desde varios puntos de vista, de la teología, que era la ciencia que incluía todo, considerando que toda cuestión jurídica demandaba tener recurso a ella y a la filosofía, amén de la jurisprudencia, por supuesto. Una idea de la calidad de su análisis surge de la opinión del gran jurista don Juan de Solorzano y Pereira, que lo admiraba y que un siglo más tarde se servía de sus opiniones para fundamentar las suyas. Y una idea de la diversidad de problemas que abordara surge de los tópicos de las reelecciones. Ya en la época de su profesorado en París, Fray Francisco había manifestado su devoción por Santo Tomás de Aquino, como lo muestra su afán de preferirle como suprema autoridad jurídica en sus lecciones al más popular en la época, que era Pierre Lombardo. Su comentario sobre la Secunda Secunda y la edición de la Ópera Moralia de San Antonino de Florencia, era dominico como Santo Tomás y como él también, devoto del doctor Serafico. En realidad, muchas de las ideas de Fray Francisco eran una conclusión lógica de las ideas de Santo Tomás, que se habían impuesto en la escolástica a partir del siglo XIV, como lo hace ver al mejor historiador del periodo, el cardenal Hefner, y primaban en la obra de San Antonino de Florencia, tan admirado por Victoria y Francisco, y el franciscano San Bernardino de Siena, el fundador de los Montepillas, que eran los dos mejores, considerados los dos mejores economistas de la Edad Media. La concepción del mercado libre y del justo precio de Santo Tomás de Aquino, que era la que emergía de la coincidencia de la oferta y la demanda cuando no estaban viciadas por fraude del monopolio, que era un tipo especial de fraude, y otros abusos, era partida inextricable de la concepción del comercio libre de Victoria. Por supuesto, la idea del comercio libre no fue una creación ex nihilo de Fray Francisco. El comercio libre ha sido, desde tiempo inmemorial, un instrumento promocional reconocido como tal, que generalmente era producto de un acuerdo entre jurisdicciones, como lo fueran entre las ciudades de Estado de la Mesopotamia, en la antigüedad remota, o de una franquicia otorgada a una persona o entidad, o a un producto especial, escaso o imprescindible. Victoria vivía en una época en que el Estado Nacional moderno estaba en gestación, comenzando por Francia y España, lo que contribuía a hacerles enemigos sacérrimos, pero al mismo tiempo se distingue entre los individuos como tales y la nación en la que eran los riundos. La ley que paraba a los mercaderes de dentro y fuera del reino era una manifestación de esa percepción. Es importante tener en cuenta que Fray Francisco era fundamentalmente un teólogo, y que la Iglesia ha considerado siempre la salvación como un problema fundamentalmente y estrictamente individual. La autoridad no civil no tenía ni arte ni parte en ese problema. Además de ello, es importante también tener en cuenta que la Iglesia nunca ha considerado al comercio y al dinero como intrínsecamente malos, aunque particularmente peligrosos, para la salvación del individuo. Baste para ello ver las alabanzas de las riquezas de Tiro y su castigo en Ezequiel 27 y 28, o en las numerosas referencias económicas del Nuevo Testamento, y en particularmente de los Evangelios. El Nuestro Padre, en su versión original, sin ir más lejos. Es natural que Fray Francisco, heredero de la tradición tomista y fundador de Lius Gentium, elaborara su teoría que concibía la libertad de comercio marítimo y terrestre como un derecho natural, inalienable, imprescriptible y por encima de la autoridad de los Estados. Dicho derecho natural estaba supeditado a cuatro condiciones. Primero, debía ser recíproco. Los españoles enviarían a los indios las cosas que no tienen en sus tierras y éstos enviarán a la península el oro, la plata y otras riquezas que ellos tienen en abundancia. Segundo, siendo un derecho natural e inalienable por encima de la voluntad de los Estados, ni los soberanos de España ni los príncipes indios están facultados para prohibir el mutuo comercio. No sea el tercero de sus súbditos. El único límite es que dicho comercio no sea perjudicial a los nativos y mutualmente beneficioso. Y el cuarto, de acuerdo a esta ley natural, los príncipes no pueden impedir el comercio entre naciones cristianas, provisto que no dañen a una u otra. Imbuido de dicha teoría, Vitoria pudo decir que un comerciante francés debiera poder venir a España con sus mercancías y disponer de ellas sin trabas ni gabela alguna, y eso en un momento en que el emperador Carlos V, del cual era confesor, era un enemigo acérrimo de Francisco I. Fray Francisco fue profesor en Salamanca y aunque nunca fuera rector, hábilmente secundado por su discípulo, colega y amigo desde 1532, amigo Fray Domingo de Soto, reformó su currículo y dedicó allí a un grupo de discípulos que conocidos como la Escuela de Salamanca, contribuyó a difundir sus ideas a nivel local e internacional. Después de su muerte en 1546, que le impidiera asistir con de Soto al concilio de Trento, como delegado del emperador, fueron sus discípulos los que defendieron sus ideas en la famosa controversia de Valladolid en 1553. Aunque no terminara en conclusiones concretas, las ideas allí expuestas se plasmaron en las leyes de Indias, como puede verse en los argumentos de esa cumbre de la jurisprudencia. La escuela de Salamanca fue un crisol de ideas, particularmente en materia de derecho natural e internacional y en el terreno económico, con aportes notables a la teoría del valor, del trabajo, de la moneda y de la inflación y los monopolios. Debo, por cuestiones de tiempo, debo terminar aquí, aunque la comunicación es muchísimo más vasta y más detallada. Les agradezco a todos el haberme escuchado por unos minutos. Y, bueno, aquí hemos terminado por el momento. Buenos días y muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Campos, lo que pasa es que aquí no es posible intervenciones, porque justamente lo que ha hecho para su comunicación es un vídeo, que es el que hemos proyectado sobre la propia comunicación. O sea, lo que quiere decir que no está en red en estos momentos, por si hay alguna persona de las que pudieran estar aquí o a través de la red, quisieran hacerle alguna pregunta. O sea, el doctor Campos, pues, prefirió este sistema para la participación en el coloquio.